Día 3 muchachos, bueno ustedes dirán, Angel y Jessy se la pasan en taxis, ahora que tienen mucha plata para gastarla. No, lo que pasa es que estamos hospedados en un sitio donde bastante, digamos que es un sector bastante bueno de la ciudad, y solamente hay una ruta de buses y no nos sirve para donde vamos, y prácticamente cober dos buses nos sirve. Daría la misma. Nos da la misma, entonces cogemos un taxisito para donde vamos. Vamos nuevamente para el taller donde está la Volkswagen que nos van a facilitar, pero esta vez no les vamos a hablar de eso, sino de algo más bonito. Nos va a entrevistar nada más y nada menos que el canal regional TRO, significa Televisión Regional de Oriente. Ellos están ubicados aquí en la zona de los Santanderes y transmiten para la región. La idea es seguir en esa tarea de recaudar fondos. Entonces muchachos, quédense a ver las imágenes, que se las estaremos mostrando. Bueno chicos, ya llegaron aquí nuestro amigo Jason y su camarógrafo, miembros del equipo periodístico del canal TRO, de la Televisión Regional de Oriente en Bucaramanga. Ellos nos van a hacer una entrevista que va a ser emitida por este canal, y les estaremos dejando los enlaces para que no olviden verla. ¡Suscríbete al canal!